Desde mi rol de patrocinante letrado de la querella, al tomar conocimiento por parte de la menor, de una de las menores, son tres menores, de una de las menores, quien le comenta a su madre los hechos que estaban sufriendo por parte del abuelo paterno, decidió inmediatamente ir a hacer la denuncia. A raíz de esa denuncia se procedió a la realización de las entrevistas, modalidad camargesa, que en definitiva es la modalidad en la cual se toman los testimonios a los menores de edad. Y a partir de allí se pudo corroborar, en primer lugar escuchar a los menores y en segundo lugar corroborar los hechos de abuso sexual que padecían por parte del abuelo paterno. Y en el legajo participaron más de cinco profesionales que pudieron corroborar estos hechos y también las consecuencias de este padecimiento de abuso sexual, consecuencias físicas y psicológicas por parte de estos tres menores que esta última semana culminó en una declaración de responsabilidad por parte del imputado, quiere decir que reconoció su responsabilidad en los hechos respecto de los abusos sexuales para con las dos menores y así poder proceder a la imposición de una pena de 11 años de prisión que hoy por hoy es efectiva y el diputado, abuelo de los menores, se encuentra en el establecimiento penal número 3 de San Carlos Valerioche. Luciano, ¿esta persona ya estaba cumpliendo una prisión domiciliaria? ¿Cómo era su situación? En el mismo momento, y yo reitero, respecto de la contundencia que tuvieron estas cámaras GESES, es decir, estos testimonios de los menores, en ese mismo momento se formularon los cargos y en ese mismo momento quedó privado de su libertad de manera cautelar. Luego esta prisión cautelar se transformó en domiciliaria, con un acuerdo que efectuó la querella junto con la defensa, todo esto para trabajar en un acuerdo de responsabilidad. A último momento casi se cae, estábamos próximos a un juicio por jurado, finalmente se incorporó otro legajo, es decir, otra víctima más del imputado, se acumularon los legajos, y finalmente se logró que el imputado reconozca su responsabilidad en los hechos, en función de la naturaleza, del modo, del bien jurídico afectado, la cantidad de víctimas, el tribunal impuso una pena de 11 años de prisión como solución legal a este legajo que se inició hace 12 meses. Bien, y están todos los delitos agravados por el vínculo, ¿son tres en total los que se pudieron corroborar los abusos? ¿En tres personas? Así es, son tres abusos. Dos en carácter de gravemente ultrajante, gravemente ultrajante importa que por las circunstancias y la modalidad, es aún más grave la pena que un abuso sexual simple, y en todos los casos, perdón, en los dos primeros casos agravados por el vínculo, porque quedaban a la guarda del diputado. Y esta condena, ¿cómo tomaron la condena? ¿Es suficiente? ¿Qué es lo que manifestó la familia de las víctimas? La familia, la cual represento desde el inicio del legajo, procuraban que el imputado no realice más este tipo de hechos, querían terminar cuanto antes, pero que sí, de alguna manera, sea ejemplificador. Bueno, un poco por lo que comentaba anteriormente, que a raíz de la denuncia de esta familia, la cual represento, se sumaron otras denuncias, inclusive hubo otra denuncia que por el paso del tiempo se encontraba prescripta, por la cual no se pudo avanzar. Lo importante y a los efectos de dar un cierre, a los efectos de dar un cierre a los hechos que se investigaban, restaron su total conformidad a la pena de 11 años de prisión. Debemos recordar que el imputado tiene actualmente 69 años de edad. Por lo tanto, consideramos que la pena impuesta por el tribunal es proporcional, en función de los hechos que se investigaron. Igualmente, Luciano, ¿se va a ir revisando en el tiempo la condena de esta persona? ¿Cómo va a seguir? La condena quedó firme, por lo tanto no se puede revisar. Bien. Sí, ahora queda bajo la tutela del juzgado de ejecución número 12, a cargo de la doctora Sandra Ragusa, quien en definitiva es la que controla la modalidad de cumplimiento de la prisión, pero que hoy la condena se encuentra firme y el imputado se encuentra en el establecimiento penal número 13 de San Carlos de Bariloche y así va a estar por un tiempo. ¡Gracias!